El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Para mí es un honor esta mañana presentarles al periodista estadounidense Jeff Ernst. Jeff, bienvenido. Un placer tenerte aquí. Es un placer estar aquí con usted y con el pueblo catracho que nos está sintonizando en este momento. Seguramente se me va a trabar la lengua en algún momento, entonces a todos les doy la gracia de manera anticipada por su paciencia y comprensión, ¿verdad? Yo estoy seguro que son miles los hondureños que ya en este momento identifican quién es Jeff Ernst. Indistintamente de que yo haya dicho es un periodista estadounidense. Ya mucha gente digo, sabe que es un periodista estadounidense. Y yo le decía a Jeff a las 6.15 de la mañana que nos encontramos aquí en la sala de redacción de TN5 Estelar. Jeff le digo, me imagino que tú lo sabes, pero te lo digo como un comunicador de cuatro décadas, de un poco más de cuatro décadas de hacer periodismo en Honduras. tú viste un rol muy importante en los últimos años. No sé si tienes idea de cuánto influiste y si te convertiste en un referente noticioso, sobre todo por el caso de la familia del expresidente y del mismo expresidente Juan Orlando Hernández. No sé si sabes que te convertiste en un referente textualmente, así le dije. Se lo digo por mi propia experiencia. Yo le comentaba a Jeff que cuando leía sus tweets, tenía la certeza que la información que estaba leyendo en los mensajes, que en redes sociales publicaba Jeff Ernst estaba contrastada y confirmada. Y mucha gente en los últimos años se informó sobre el caso Juan Orlando Hernández, sobre las acusaciones contra Juan Orlando Hernández, contra su hermano Tony Hernández, el juicio contra Tony Hernández, justamente por los mensajes y las publicaciones de Jeff Ernst. Y como periodista, muchas veces googleé para investigar quién es Jeff Ernst y saber y conocer más de Jeff Ernst. Porque me interesó un periodista estadounidense, dedicado, entre otras cosas, pero primando la información sobre lo que pasa en Honduras, sobre el narcotráfico en Honduras y todo lo que alrededor de la familia presidencial hay, me generó atención e interés por seguirlo, por seguirlo. Y siempre que recibíamos una información justamente de estos casos que le narro, intentaba contrastarla con lo que publicaba Jeff Ernst. O sea que desde esa perspectiva, para mí Jeff, te lo digo, es un honor tenerte esta mañana aquí en el programa. Muchas gracias. Es un honor. Y me gustaría que comenzáramos con una explicación a la gente con quien trabajas, cuántos años tienes de hacer periodismo, tu actividad actual, por favor. Bueno, yo soy periodista freelancer, independiente, entonces yo trabajo con varios medios, principalmente de la prensa internacional, de Estados Unidos, Inglaterra, más que todo. Llevo alrededor de siete años ya ejerciendo periodismo, estudié escritura. ¿Estudiaste? Escritura. Escritura. Entonces soy escritor por la esencia de lectura, pero eso también era como la mitad periodismo, también, clase de periodismo. Entonces, eso es mi historial de trabajo periodístico, ¿verdad? Yo ya estoy en el sexto año que he estado reportando aquí en la región, en Honduras, en Centroamérica, en México, donde también he hecho muchos reportes, solo que aquí no se da cuenta tanto. En otros países he hecho muchos reportes también. No, si te he visto publicaciones en The Guardian y en algunos otros medios. Pero me refiero no solamente a Honduras, escribo también sobre otros países. Pero sí, Honduras ha sido mi enfoque durante los últimos años. Sí. Y otro de los temas sobre los que escribe Jeff es sobre corrupción. Sobre corrupción. O sea, nunca has trabajado en un medio específico, siempre has sido un freelance. Siempre he sido freelance, probablemente no, algún día voy a trabajar para un medio específico de tiempo completo. Pero sí, empecé haciendo freelance en Estados Unidos y luego vine para acá, porque realmente el sueño que yo siempre tuve era ser corresponsal en un extranjero. Y ha sido corresponsal para casi todos los países de la región, ¿no? Pues he hecho reportes en casi todos los países de Centroamérica y México, sí. Y he trabajado ya con varios medios internacionales, principalmente con Univision, Guardian. También trabajé mucho con el New York Times en el pasado, con Vice. He trabajado también en el pasado, más que todo eso, medio, pero también otros. Depende del tema y otros. ¿Sos consciente que te has posicionado con tu periodismo en Honduras? Pues sí, pues me doy cuenta del alcance cuando tuiteo algo y de repente luego lo veo en otras redes sociales casi de inmediato que no he publicado nada ahí o que de repente cae un montón de mensajes. Y pues uno, o lo veo en las noticias, ¿verdad? Muchas veces. ¿Cuántas veces te utilizamos a ti de fuente en las noticias que transmitís? Me deben dinero, creo. Sabía que me iba a decir eso ya. No, pero así es el periodismo. Pero nunca reclamaste nada, nunca te comunicaste ni nada. Lo construimos sobre el trabajo de otros, siempre es así, no es ningún, todo es bien, pero sí. Y para mí, un periodista, pues sí, quiere que su trabajo tenga un impacto. Claro. Entonces, que me repliquen el trabajo, para mí, perfecto. Eso ayude que el trabajo que hago tenga un impacto y para mí que tenga un impacto es lo que hace que valga la pena hacerlo porque muchas veces sufrimos, somos bien pagados. Entonces, si no hay ningún impacto, a veces es difícil encontrar la motivación. Para los medios, para los medios donde publicas tus noticias, ¿te piden los temas o tú los convences? Este tema es muy importante. Bueno, puede ser de ambos vías. A veces algo está pasando, un medio me dice, puede cubrir esto para nosotros. A veces pasa algo y yo le digo, mira, esto es importante por tal cosa. Y a veces tengo que convencer a los editores. Incluso cuando capturaron a Tony Hernández, yo escribí un artículo para el New York Times sobre eso y los editores altos no querían publicar, no vieron la importancia. A mí, imagínese. ¿No relacionaron el hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, capturado? ¿No asociaron nada? Pues, no estaban muy convencidos que valía estar en el periódico porque hay un espacio limitado cuando es un periódico impreso, ¿verdad? Entonces, tuve que pelear y nos dieron poco espacio. Es decir, pensaron, ese es el hermano del presidente de Honduras. Un caso aislado de un presidente que tiene un hermano que se ha metido a problemas con la ley. Pero no asociaron nada. Sí, pues no vieron como la imagen más grande. Claro. Imagínate. Así pasa. Así pasa. Así pasa. Es un periodista estadounidense, les digo, de esos periodistas que como cualquier ser humano puede tener temor, pero saben que el trabajo periodístico implica riesgos. A Jeff le pregunté hace algunos minutos, ¿te has transportado en un pipante por el Patuca, le digo, para llegar desde Olancho o desde el Paraíso hasta la Mosquitia? Sí, me dice. O sea, Jeff ha andado en un pipante 24 horas porque es el recorrido muchas veces para trasladarse desde la Mosquitia hasta el Paraíso o Olancho. Recientemente estuvo en la Mosquitia. Le pregunté, Jeff, ¿y tu seguridad en el país te han amenazado a muerte? Porque con toda la información que tú has publicado en los últimos años, seguramente hay gente que no te quiere, que no te estima. Y en efecto, claro, si ha recibido amenazas, pero tiene que trabajar con las amenazas también, Jeff. Esa es la actividad y los riesgos que corre un periodista. Pero aquí lo tenemos hoy con nosotros. Miren, y lo tenemos para que nos explique este caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Jeff cree que Honduras debe conocer información más a fondo porque hay cosas que no se entienden todavía en Honduras, no se comprenden. Todavía hay algunas equivocaciones en el manejo de todo este juicio. Y él quiere hoy, en frente a frente, explicarnos todo lo que al respecto se ha tejido, se sigue tejiendo, y perspectivas sobre este juicio que le viene al expresidente de la República. Por eso, Lucecita Madrid, aquí tiene ya el título del programa, y estoy seguro que usted va a participar e interactuará con nosotros a través de nuestras plataformas en redes sociales. Porque le decía a Jeff, es uno de los propósitos, que la gente te pregunte. Yo voy a preguntar, claro, pero que la gente te pregunte. Que la gente disipe sus inquietudes, lo que no entiende que lo consulte. Y Jeff, con la experiencia que tiene y el manejo de cerca de este caso, pues tendrá la información para ustedes. Así que Lucecita Madrid, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestro invitado, y por supuesto a nuestros televidentes. Trasladamos a ustedes el tema del día. Recuerda que su opinión es muy importante. Jeff Ernst y el caso Juan Orlando Hernández, con los cargos que le imputa la Fiscalía de Estados Unidos. ¿Qué futuro le depara al exgobernante hondureño? Recuerda nuestras redes sociales, arroba Frente a Frente HN y nuestro número de WhatsApp, 9773-6065. Le repito, el tema del día. Jeff Ernst y el caso Juan Orlando Hernández, con los cargos que le imputa la Fiscalía de Estados Unidos. ¿Qué futuro le depara al exgobernante hondureño? Comparta su opinión. El tema del día fue presentado por Larache y compañía. Celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Bueno, vamos a comenzar. Y que Luz, por favor, nos repita el título del tema que tenemos para hoy. Ya de inmediato, después de Luz, entraremos ya con Jeff. Por favor, Luz. Así es, puede compartir su opinión en base al tema del día. Jeff Ernst y el caso Juan Orlando Hernández, con los cargos que le imputa la Fiscalía de Estados Unidos. ¿Qué futuro le depara al exgobernante hondureño? No, no, no es el momento de la sección para leer los mensajes que nos llegan. Pero sí me llama la atención el primero que llegó, ya hace como 6, 7, 8 minutos. Y por favor, léelo, Luz, léelo. Así es, buenos días, Renata. Un abrazo a la distancia. Su panelista, el periodista Jeff Ernst, que para nosotros es un referente en los casos de narcotráfico y corrupción hondureño. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos porque nos enteramos de cosas que los periodistas hondureños han callado por muchos años. Y lo primero que decía, ¿verdad? Sí se convirtió en un referente, y es un referente, y a mí me agrada, por el bien del país, que lo que no se pueda decir aquí, otros lo digan. Cuando digo lo que no se pueda decir aquí en el país, lo que no se pueda decir aquí en el país, que otros lo digan. Si es para beneficio del país. Yo siempre lo he pensado. Creo en eso. Y le decía a Jeff, mira Jeff, le digo, pero hay menos dificultades para un periodista extranjero a cubrir la noticia en un país como el nuestro, que para los propios periodistas que hemos nacido aquí. Y Jeff está consciente de eso. Pero más adelante lo vamos a explicar, porque es bueno analizar las experiencias periodísticas también y que la gente entienda muchas cosas. Bien, comencemos, Jeff. Tú traes una presentación y yo creo que en estos minutos vale la pena las generalidades del caso para irnos metiendo y profundizando sobre este tema del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Por favor, Jeff. Bueno, entonces, existe mucho desconocimiento sobre cómo funciona la ley de los Estados Unidos en cuanto a estos casos de narcotráfico. O como el caso de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Entonces, voy a intentar explicar a detalle, pues, cómo funciona la ley en relación a estos cargos específicos que está enfrentando el expresidente. ¿Verdad? Pero, ¿qué hace un periodista? Hacemos dos cosas. Uno, consultamos con los abogados, en este caso, los expertos. Yo he tenido muchas conversaciones con fiscales y abogados defensores de Estados Unidos que han trabajado estos casos. ¿Verdad? Y, pero en este caso, sobre todo, lo que vamos a hablar hoy es basado en las instrucciones que se le da al jurado. En este caso, son las instrucciones que se les dio al jurado en el caso de Tony Hernández. Por parte del juez. Exacto. El juez hace, da las instrucciones al jurado porque los miembros del jurado tampoco son abogados. No entran con una base de la ley, cómo funciona la ley. Entonces, él les explica de una manera muy comprensible cómo funciona la ley y cómo aplicar la ley en relación a los cargos imputados en el caso. ¿Verdad? Entonces, las instrucciones que se dieron en el caso de Tony Hernández van a servir como borrador para las instrucciones en el caso de Juan Orlando. Son similares prácticamente. Exactamente, porque es el mismo juez y son los mismos cargos. Entonces, quizás el juez va a hacer algunos cambios, quizás agregar mayor énfasis en algunos puntos, quizás menor en otros. Y consensuar eso con los defensores y los fiscales. Pero va a ser casi igual, casi igual. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí no es mi opinión. Lo que vamos a hablar es casi palabra por palabra lo que dicen las instrucciones que se le da al jurado. ¿Verdad? Y con esto uno puede entender mucho mejor cómo funciona la ley en cuanto a estos cargos. ¿Verdad? Entonces, vamos a partir con una definición de qué es una duda razonable. ¿Verdad? Porque los fiscales tienen que convencer al jurado más allá de una duda razonable de las acusaciones para llegar a una condena. ¿Verdad? Entonces, una duda razonable es una duda fundada en la razón y que surge de la evidencia o de la falta de evidencia. Es una duda que tiene una persona razonable después de considerar cuidadosamente todas las pruebas. La prueba más allá de todas las dudas razonables debe, por lo tanto, ser una prueba de una naturaleza tan convencente que una persona razonable no debe bien confiar en ella y actuar en consecuencia en los más importantes de sus propios asuntos. La prueba más allá de una duda razonable no es una prueba más allá de toda duda. Esa última parte obviamente es muy clave, ¿verdad? Porque hay una gente que piensa, ah, pero X cosa, X duda, ¿verdad? Pero no como que no puede existir ninguna duda. Uno siempre tiene dudas a veces cuando actúa en su propia vida, como menciona así, pero toma decisiones, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, ahora vamos a hablar de los cargos especialmente. El primer cargo y el cargo más clave es el cargo uno de conspiración para importar cocaína. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno en relación a este cargo o probar? Primero, el primer paso es que el gobierno debe probar que hubo un acuerdo o entendimiento, o sea, una conspiración entre dos o más personas para lograr uno o más de los siguientes objetivos. Uno, importar una sustancia controlada a los Estados Unidos. Dos, fabricar y distribuir una sustancia controlada a sabiendas o con la intención de que esa sustancia controlada se importe a los Estados Unidos. O tres, poseer una sustancia controlada con la intención de servir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Entonces, el gobierno, los fiscales solo tienen que probar uno de los tres elementos. En el caso de Tony, comprobaron los tres. Y en este caso de Juan Orlando, seguramente van a intentar comprobar los tres también. Y recordamos que esa es la misma conspiración, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar durante el juicio? En relación al elemento uno, objetivo uno, les van a preguntar a los testigos para dónde iba la droga. ¿Y qué van a decir? Obviamente van a decir que iba para Estados Unidos, como ahí es el destino de casi toda la droga que viene de Sudamérica. Para el elemento dos, van a seguramente hablar nuevamente sobre los supuestos NACA laboratorios de Giovanni Fuentes y Tony Hernández. La fabricación de droga, ¿verdad? Y para el número tres, les van a preguntar a los testigos si recuerdan del registro que llevaban las avionetas que usaban para mandar su cargamento de droga. Los registros de Estados Unidos llevan las primeras letras N. Pregunten, ¿cuál era el registro? Muchas veces recuerdan, ah, tenía un, lleva N primero. Entonces, así pudieron comprobar en el caso de Tony los tres elementos. Ahora, como usted habla de español mejor que yo, le voy a pedir que lea el extracto primero que le di, que nos explica un poco más este primer paso de cómo comprobar una conspiración. Sí. Bueno, ya, ya, ya le dieron ustedes esto por su propia cuenta y escucharon la lectura que hizo Jeff. El cargo uno contra el expresidente de Honduras, sigamos por favor con esa gráfica, es conspiración para importar cocaína. Y es bueno que usted entienda qué es una conspiración, por eso lo dice Jeff ahí en esa gráfica. El gobierno debe probar que hubo un acuerdo o entendimiento. Acuerdo o entendimiento, eso es conspiración. Primero, para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos. Fabricar y distribuir una sustancia controlada sabiendas o con la intención de que esa sustancia controlada se importe a los Estados Unidos. Y poseer una sustancia controlada con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Así se construye la conspiración. Cuando hay un acuerdo o entendimiento entre dos o más personas para esos tres temas, importar, fabricar y poseer una sustancia controlada con la intención de distribuirla a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Ahora, lo que me pide Jeff es lo siguiente. Sobre eso, para establecer la existencia de una conspiración, fíjese bien, para establecer la existencia de una conspiración, el gobierno no está obligado a demostrar que dos o más personas se sentaron alrededor de una mesa y celebraron un pacto solemne, oralmente o por escrito, declarando que han formado una conspiración para violar la ley y exponiendo los detalles de los planes y los medios por los cuales se llevará a cabo el proyecto ilícito o el papel que desempeñará cada conspirador. De hecho, sería extraordinario que existiera tal documento formal o acuerdo específico. El adagio, las acciones hablan más que las palabras, se aplica aquí. Cuando las personas se comprometen a entrar en una conspiración criminal, mucho se deja a la comprensión no expresada. Los conspiradores no suelen poner por escrito sus acuerdos, ni difundir públicamente sus planes. No se requiere lenguaje expreso o palabras específicas para indicar asentimiento o apego a una conspiración o acuerdo para unirse a una conspiración. Por su propia naturaleza, una conspiración se caracteriza casi invariablemente por el secreto, lo que dificulta la detección. Solo necesita encontrar que el acusado celebró el acuerdo ilegal alegado en la acusación con una o más personas para determinar que existió una conspiración. Fíjese bien en esto. Solo necesita encontrar que el acusado celebró el acuerdo ilegal alegado en la acusación con una o más personas para determinar que existió una conspiración. Si, al considerar todas las pruebas directas y circunstanciales, se encuentra más allá de una duda razonable que dos o más personas coincidieron, es decir, que acordaron trabajar juntas para promover el plan integral, entonces la prueba establece la existencia de la conspiración. Es bastante amplio. Ahora, deben haber pruebas para demostrar esa conspiración, de hecho. Claro. Y las pruebas en este caso, ¿qué? ¿Son testimonios? Son testimonios. Y, pues, ellos van a presentar algunas escuchas o grabaciones, mejor dicho, de conversaciones. Y, pues, ellos van a alegar que las iniciales que aparecen en las famosas narcolibretas del narco fallecido, Nery Orlando López Sanabria, pues, que significa Juan Orlando Hernández, según la fiscalía, ¿verdad? Y, pues, no sabemos todo caso todavía. Entonces, es temprano para mí decir que, ah, esto es toda la evidencia, porque no sabemos. Hay mucho que no vamos a saber a este juicio. Ahora, Jeff, ¿tú te acuerdas que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, siempre dijo aquí y alegó y cuestionó a Estados Unidos que cómo era posible que le hiciera caso a testimonios de delincuentes que él había perseguido y que por eso estaban hablando contra él en Estados Unidos? Pero estos son los testimonios que va a tomar en cuenta el jurado y que primarán en ese proceso para condenar a Juan Orlando Hernández. Pues, sí. Y como vamos a demostrar más adelante, pues, el testimonio de un solo testigo puede ser suficiente para llegar a una condena según la ley de Estados Unidos. Entonces, más bien, el gobierno va a presentar, no sé, no sabemos cuántos testigos, cooperantes, pero puede ser mucho, mucho más que necesario según la ley para llegar a una condena. Mira, me llama la atención que para establecer la existencia de una conspiración, el gobierno estadounidense no está obligado a demostrar que dos o más personas se sentaron alrededor de una mesa y celebraron un pacto solemne, oralmente o por escrito. Pues, en el mundo bajo, como dicen, no celebran contratos firmados, ¿verdad? Traten de cubrir sus huellas. Entonces, estos cargos están construidos justamente para estos tipos de casos cuando es difícil realmente encontrar este tipo de evidencias físicas que se podría encontrar quizás en un caso de desvío de fondos de una institución pública, por ejemplo. Entonces, cuando estábamos discutiendo esto con Jeff a las 6.15 de la mañana, yo le decía a Jeff, Jeff, pero aquí no es complejo si se trata solo de testimonios y algunas otras evidencias condenar a un imputado por este delito de conspiración. Por eso me dice Jeff, es que general me dice, los delincuentes no graban lo que están pensando hacer, los delincuentes no firman documentos. Entonces, ahí solo es que haya una duda razonable y condenan por este cargo de conspiración en Estados Unidos. Pues los fiscales federales en particular saben lo que hacen. Ellos mejor que nadie saben qué es lo que tienen que presentar para convencer al jurado y para cumplir con la ley, ¿verdad? Y en particular los fiscales federales y el distrito sur de Nueva York, que es conocido como uno de los más serios. Jeff, en base a tus investigaciones, a tus conversaciones con fiscales, con abogados defensores y tú que sigues este caso muy de cerca, ¿te atreves a darme tu opinión personal en el caso este del cargo que se le imputa de conspiración a Juan Orlando Hernández, hacia dónde se encamina este cargo para el expresidente? Es que todo el mundo te va a decir, es muy cuesta arriba. Cualquier experto te va a decir eso. Si no me equivoco, los fiscales federales llegan a una condena de culpable 99.6% de los casos, algo así, algo extremadamente alto. Entonces, prácticamente no presenten casos que no van a ganar. Como les dije antes, ellos conocen la ley mejor que nadie. Saben lo que tienen que presentar para cumplir con la ley y convencer al jurado. Entonces, yo he preguntado a muchos fiscales y abogados defensores que trabajan en ese tipo de casos, conocen algún caso cuando alguien fue declarado inocente. Y me han contado solo de un caso, que fue una persona de bajo perfil, no me acuerdo quién fue, creo que un caso en Florida. Pero de todas las personas que he consultado sobre eso, solo un caso me han podido decir. Entonces... Que fue declarado inocente por el cargo de conspiración. Entonces, de este cargo de conspiración para importar cocaína. Correcto. Entonces, estadísticamente es casi imposible, pero siempre existe una... Pequeña posibilidad. Siempre existe. No puedo decir que no. Claro. Pero estadísticamente es casi imposible. Estadísticamente es casi imposible. Es decir, cuando uno mira las estadísticas de a cuántos se han declarado culpables o inocentes por este cargo, por este delito de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, casi todos los casos, casi todos los casos son ganados por la fiscalía. Dice Jeff que él consultó a muchos abogados, registros, estadísticos, y que solo recuerda un caso de un narcotraficante de bajo perfil que fue declarado inocente. Pero que la mayor parte, la mayor parte de estos casos que se ventilan en los tribunales en Estados Unidos son declarados culpables. Por eso dijo Jeff, esto parece cuesta arriba para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Así es, Jeff? Así es. Definitivamente. No se puede decir otra cosa. ¿Y los otros cargos, Jeff? Después de la pausa comercial. Después de la pausa comercial y lo vamos a alternar con las preguntas que ya está haciendo el público sobre este primer cargo de conspiración para importar al menos 5 grados de cocaína. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura en este momento a sus mensajes, invitado de lujo, sus informes sobre las acusaciones de Tony y Joe acertadas también sobre corrupción nacional. Lo sigo en redes adelante con su trabajo periodístico. El futuro de Joe será similar al de su hermano. Continuamos con más mensajes. Buen día, Renato, y a su panelista Jeff Ernst. Sin lugar a dudas, un tuit que publique el periodista Jeff Mueve Toda Honduras. Ahora bien, señor Jeff, ¿estaría dispuesto a continuar sacudiendo a este país con verdad, al gobierno actual y a futuros gobiernos, tal como sucedió con Joe y todo su gabinete? Mira lo que te pregunta. Él es periodista. Él es periodista. Él no se anda fijando qué partido gobierna Honduras. Él solo busca los temas, las evidencias, hace investigaciones, contrasta para informar sin fijarse si son libres, si son liberales, si son nacionalistas, si son militares los que están gobernando Honduras, Jeff. No, de acuerdo. Y además, el hecho de ser periodista internacional se hace un poco más fácil porque yo no nací en una familia de la camisa roja, por ejemplo, o la camisa azul, o entonces yo no, digamos, yo no tengo un caballo en la carrera como quizás en Estados Unidos, en mi propio país tendría, ¿verdad? Entonces, para mí, lo que sea la información, si lo puedo confirmar, el veredicto lo voy a reportar siempre. Indistintamente de qué partido esté gobernando, de eso tengan la seguridad. Sigue, por favor, Lucecita. Comparte un televidente, hoy en tan solo un año, Honduras ha perdido lo que costó construir en ocho años. Hoy, hace un año, Honduras sacrificó al estadista, planificador y visionario que tiene por nombre Juan Orlando Hernández, quien guarda con paciencia y fe que la justicia brillará con la verdad y logrará su libertad y volverá a trabajar y reconstruir la nación que ama, que lo vio nacer y lo hizo presidente. Más mensajes. Su futuro es pagar por cada acto de corrupción, narcotráfico y asesinatos cometido. Es un narcotráfico de alto nivel y debe pagar por todo. A Honduras, Jo, no volverá. Más mensajes. Creo que lo que le espera a Juan Orlando Hernández es mínimo una cadena perpetua. Como hondureño, me gustaría que salga libre y que después le ponga una demanda a la corte que lo acusó. Pero eso no va a pasar. Su vida terminará preso, pero ahí está el propósito de Dios en salvar su alma. Gustavo Mejía, desde Capucas, San Pedro, Copán. Lamentablemente, Jo no la tiene nada fácil y difícilmente se escapará de una cadena perpetua. Aunque no soy nacionalista, siento compasión por las personas que reciben este tipo de condenas. Saludos, Jeff. Felicitarlo por su trabajo en Honduras. Dios lo bendiga siempre. Solo sé que puedes salir y si se queda preso, desfilarán otros expresidentes y diputados del Congreso Nacional. Continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por la Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, vamos al... Al cargo... Al cargo... Vamos a hablar un poquito más del primer cargo, porque el primer cargo es el más importante. Más importante. El primer cargo. Conspiración. Sí, sí, porque hay dos pasos más que el gobierno debe cumplir para aprobar el cargo. Y este segundo paso es el más importante y el más difícil. Entonces, el gobierno debe probar, más allá de toda duda racional, que el acusado participó a sabiendas e intencionalmente en la conspiración acusada en el cargo 1 con intención criminal. Es decir, con el propósito de violar la ley y que el acusado aceptó participar en la conspiración para promover y incorporar en su objetivo objetivos ilícitos. Entonces, el primer paso fue probar que la conspiración existe. Eso, pues, no va a ser difícil. Ya hay varios condenes de esta misma conspiración. Pero el segundo paso es lo más difícil y entonces tiene que comprobar que Juan Orlando participó a sabiendas y conscientemente. Entonces, le voy a... para entender un poquito más esta parte, le voy a pedir que lea el segundo extracto que... El 1B. Sí. No es necesario que el acusado haya sido el dueño o responsable de la sustancia controlada que pretendía cruzar la frontera de los Estados Unidos. No es necesario que el acusado, en este caso el expresidente Juan Orlando Hernández, haya sido el dueño o responsable de la sustancia controlada que pretendía cruzar la frontera de los Estados Unidos. Otros individuos u organizaciones pueden ser propietarios o responsables de los narcóticos destinados a cruzar la frontera. Pero el acusado puede, no obstante, ser culpable de conspirar para distribuir o fabricar los narcóticos con el conocimiento o la intención de importarlos. No es necesario que el gobierno demuestre que el acusado estaba completamente al tanto de cada detalle de esa conspiración o que el acusado conocía a todos los demás miembros de la conspiración. Un acusado puede conocer solo a otro miembro de la conspiración y aún así ser co-conspirador. No es necesario que un acusado reciba ningún beneficio monetario por su participación en la conspiración o que tenga un interés financiero en el resultado. Es suficiente si participó en la conspiración intencionalmente y con conocimiento. La duración y el alcance de la participación de un acusado en la conspiración acusada en el primer cargo no es un determinante de la culpabilidad o falta de culpabilidad del acusado. Un acusado no necesita haberse unido a la conspiración desde el principio. Es posible que se haya unido a ella en cualquier momento de su desarrollo y seguirá siendo responsable de todo lo que se hizo antes de unirse y de todo lo que se hizo durante la existencia de la conspiración mientras era miembro. Cada miembro de una conspiración puede desempeñar funciones separadas y distintas y actos separados y distintos. Algunos conspiradores juegan papeles importantes mientras que otros juegan papeles menores. Un papel igualitario no es lo que exige la ley. Incluso un solo acto puede ser suficiente para poner a un acusado dentro del alcance de la conspiración. Y valga la violencia, eso es directamente de las instrucciones. Eso no es lo que yo digo yo. Pero, esas son las instrucciones que se le da al jurado. Entonces, ¿cuál es la conclusión a que usted llega después de leer eso? Bueno, yo te la diría. Yo le voy a hacer la entrevista ahora. No, 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 pero está bien porque en todo caso lo que estamos haciendo aquí es una actividad pedagógica para decirle a la gente cuáles son las instrucciones que tiene el jurado de parte del juez. Miren, mi reacción cuando yo leí esto ante Jeff a las 6 y 15 de la mañana, mira, Jeff, le digo, prácticamente las leyes en Estados Unidos, en este tipo de delitos de conspiración, están hechas para condenar, le digo. Están hechas para condenar. Esa fue mi reacción. Aquí está de testigo Jeff. Y así es, fueron diseñados específicamente para ese tipo de casos. Específicamente. Ahí no le dan tregua al que es acusado por un cargo de estos. No. No, no. Para nada. Por eso casi todo el mundo se declara culpable o es declarado culpable en juicio. Pero que quede claro esto, que en el proceso deben haber evidencias y pruebas para condenar, ¿no? Claro, claro. No quiero que se vaya a malinterpretar esto y que en Estados Unidos condenan a todo mundo sin pruebas, sin evidencias. No, deben estar las pruebas y las evidencias. Esas herramientas son fundamentales. Pero prácticamente le ponen el camino difícil a todo aquel que es imputado de un cargo de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Así es. Así es. Exactamente. Seguramente mucha gente está preguntando sobre este tema y cómo la justicia estadounidense crea una estructura y unas leyes que facilitan las condenas a todo aquel que la fiscalía le imputa cargos sobre importación de drogas. Así que, mientras buscamos esa pregunta, porque yo quiero que el público pregunte, que sea el público que se ilustre. Yo le decía ahí a Jeff, a Jeff le digo, condenar a alguien imputado de narcotráfico en Estados Unidos no es tan difícil. No es tan difícil en los Estados Unidos. Bueno, continuemos, Jeff. Bueno, hay un paráfono más en la misma página que me gustaría que leiera, que es otro extracto de las instrucciones que relaciona a este cargo. Cuando las personas entran en una conspiración para lograr un fin ilegal, se convierten en agentes o socios entre sí para llevar a cabo la conspiración. Cuando las personas entran en una conspiración para lograr un fin ilegal, se convierten en agentes o socios entre sí para llevar a cabo la conspiración. En consecuencia, los actos o declaraciones razonablemente previsibles de cualquier miembro de la conspiración sobre el propósito común de la conspiración se consideran según la ley los actos o declaraciones de todos los miembros de la conspiración. Y todos los miembros de la conspiración son responsables de dichos actos o declaraciones realizadas durante y en apoyo de la conspiración. Esta regla se aplica aunque tales actos o declaraciones no se hayan hecho o cometido en presencia del acusado o se hayan hecho o cometido sin su conocimiento. Bueno, entonces, una de las posibles defensas de Juan Orlando es que no sabía lo que estaba haciendo su hermano. Tony, ¿verdad? Pero, según lo que acabo de leer, pues, si tenía algún acuerdo en una cosa con Tony, ¿verdad? Entonces, no tenía que saber todo lo que estaba haciendo su hermano, Tony, quizás a su espalda, ¿verdad? Porque, como dice ahí, uno es responsable por los actos de los demás, de la conspiración, aún sin conocimiento prácticamente, ¿verdad? Entonces, difícilmente va a estar ahí diciendo que yo no sabía nada de lo que, o su abogado, no sabía nada de lo que hacía su hermano. Supuestamente solicitando salvarnos a nombre del expresidente, ¿verdad? Hace una defensa muy difícil con esas instrucciones, ¿verdad? Será una defensa muy difícil con estas instrucciones que el juez, Kevin Kastel, ¿verdad? Le dio al jurado. Será una defensa muy difícil para el expresidente Hernández. Cuando las personas entran en una conspiración para lograr un fin ilegal, se convierten en agentes o socios entre sí para llevar a cabo la conspiración. En consecuencia, los actos o declaraciones razonablemente previsibles de cualquier miembro de la conspiración sobre el propósito común de la conspiración se consideran, según la ley, los actos o declaraciones de todos los miembros de la conspiración. Y todos los miembros de la conspiración son responsables de dichos actos o declaraciones realizados durante y en apoyo de la conspiración. Esta regla se aplica aunque tales actos o declaraciones no se hayan hecho o cometido en presencia del acusado o se hayan hecho o cometido sin su conocimiento. De hecho, ya el expresidente Hernández muchas veces aquí se desmarcó de su hermano. Se desmarcó de su hermano y dijo caiga quien caiga y si él se ha involucrado en eso, pues que se defienda y que asuma las responsabilidades. Pero miren lo que dice esta instrucción del juez. La menor duda razonable de que tenía algún conocimiento, aunque no de todo. Ahí ponen el mismo costal de su hermano Tony al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Así lo estoy comprendiendo. Así es, prácticamente. Un acusado puede conocer solo a uno u otro miembro de la conspiración y aún así ser co-conspirador. No es necesario que un acusado reciba ningún beneficio monetario por su participación en la conspiración o que tenga un interés financiero en el resultado. Miren ustedes, no es necesario que un acusado reciba ningún beneficio monetario por su participación en la conspiración o que tenga un interés financiero en el resultado. Es suficiente si participó en la conspiración intencionalmente y con conocimiento. Ahora, pero eso hay que probarlo, ¿no? Esa intencionalidad y conocimiento. Y ahí están los testigos y las otras evidencias que has descrito. Sí, los testigos y las otras evidencias que puede presentar que no sabemos. Mira, la respuesta es obvia porque la pregunta es obvia, pero hay que hacerla en esta circunstancia. Siempre partiendo de lo que alegaba Juan Orlando Hernández. Y el mismo Porfirio Lobo lo ha dicho aquí. ¿Cómo le pueden hacer caso a criminales que han matado? A criminales que han sido confesos de matar a 65 personas en Honduras. ¿Cómo le puede hacer caso a la justicia estadounidense, a esos narcotraficantes? Yo escuché a Juan Orlando y escuché a Pepe Ló. Pero esos son los testigos de la fiscalía. Entonces, ¿cuánto peso tienen estas declaraciones? Bueno, algo que muchos no entienden es que realmente lo que se presenta en el juicio solo es una parte de la evidencia que, en este caso, la DEA ha recolectado de otras fuentes de información. Aquí en Honduras hay mucha gente que sabe de las actividades de los narcotraficantes, que hablan con la DEA, pero que no están dispuestos a ir a Estados Unidos y declarar por peligro que se representa. Entonces, cuando un testigo, digamos, Alexander Ardón, llega a Estados Unidos y es a cooperar con las autoridades, empieza a hacer alegaciones en contra de una persona, en este caso Juan Orlando Hernández, pues ellos pueden corroborar eso con el testimonio que se ha dado otros de los testigos allá, pero también ellos tienen información que han colectado acá, que nunca va a salir. Que, ah, esto es lo que nos está diciendo ahorita, va totalmente de acuerdo con lo que esas cinco personas nos han dicho de otras actividades, ¿verdad?, entonces así es como van realmente evaluando la credibilidad y corrobando la información que da los testigos. Hay personas que quieren cooperar que son, la Fiscalía dice que no, no son creíbles, porque hay muchas personas que quieren cooperar a medias, tienen que cooperar a cien, especialmente con el distrito sur de Nueva York, que es más exigente con estos testigos que cualquier otro. Hay otros distritos que no les obliga a admitir sus asesinatos, ¿verdad?, pero el distrito sur con ellos se tiene que admitir todo y para ellos el testigo tiene mayor credibilidad cuando admite esas cosas horroríficas que han hecho, repugnantes. En el juicio de Tony Hernández, Víctor Hugo Díaz Morales, el rojo narco, confesó, dijo que había disparado a su esposa en la cara, es repugnante, es horrible, ¿verdad?, pero cuando uno está puesto a confesar algo así, ¿por qué no confesaría algo mucho menor?, ¿verdad?, no tan repugnante, y bueno, eso es la teoría de los fiscales, al menos, que eso les da mayor credibilidad. Entonces, hay muchas maneras, muchas fuentes de información que usen para corroborar la información y valorar la credibilidad de un fuente. Incluso, probablemente hay información de otras agencias de Estados Unidos que nunca va a salir a ningún lado, porque no pueden admitir que están, pues, espiando, ¿verdad?, a gobiernos extranjeros o lo que sea, ¿verdad?, pero hay muchas fuentes en ese punto. ¿Ese vínculo de consanguinidad del expresidente Juan Orlando Hernández con su hermano Tony Hernández pesa mucho en contra en este juicio para el expresidente? Totalmente, totalmente. Pues, posiblemente no estaría ahí si no estuviera ya Tony con una condena. Porque, miren, en este asunto, en este asunto, después de leer las instrucciones que el juez le dio al jurado, en el caso de Juan Orlando Hernández, que son prácticamente las mismas que le dio al jurado de Tony Hernández, porque son los mismos cargos. Aquí hay un asunto clave. Es decir, si ese dinero obtenido fue utilizado por el expresidente con algún grado directo o indirecto de conocimiento en sus campañas políticas. Mira, yo ya estoy enlucubrando aquí, interpretando esas instrucciones del juez. Que si ellos tienen la duda razonable como jurado que ese dinero, producto del narcotráfico, fue utilizado por el expresidente Hernández para financiar sus campañas políticas, ahí queda configurado un delito que lo puede condenar. Posiblemente sí. ¿Qué piensa usted? Son centenares, miles de preguntas que están llegando después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito, te regalamos la prima. Gracias por continuar enviando sus mensajes a través de nuestra WhatsApp. Buen día, consúltele por qué la Fiscalía no presenta las pruebas contra Juan Orlando Hernández. ¿Más mensajes? ¿Cómo que responda él? ¿Qué responda? ¿Se refiere a presentar las pruebas a público? No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Yo tampoco. ¿Por qué no presenta? ¿Se está refiriendo a la Fiscalía de Estados Unidos? Me imagino. Quiero ver la pregunta, por favor, Luz. Consulte por qué la Fiscalía no presenta las pruebas contra Juan Orlando Hernández. No hay pruebas que todavía no las conocemos. Es que no es momento. Hay todo en su debido momento. Todo en su debido momento. Tenemos más preguntas. Buenos días. Una pregunta para el periodista Jeff durante su carrera. ¿Él ha visto que la DEA haya capturado algún narco norteamericano? Muchísimos. Todos los días. Todos los días. Y es una pregunta. Te la han hecho varias veces, me imagino, ¿verdad? Todo el tiempo. Que no son del calibre de Pablo Escobar. Exacto. No llegan a ser diputados o algo así de alto perfil. A veces se captura uno medio grande, pero no se hace una noticia internacional para que alguien de Honduras esté escuchando eso, por ejemplo. Pero todo el tiempo, ahí en mi parte de Estados Unidos, hace poco capturaron a una mujer que colaboraba con el cartel de Sinaloa. Era supuestamente la mayor distribuidora del cartel de Sinaloa para Fentalino, creo, en esa zona de Estados Unidos. ¿Era estadounidense? Sí, una gringa. Una gringa. Sí, para diferenciarlo de que es un estadounidense de ascendencia latina, una gringa fue capturada. Los hondureños queremos saber, ¿qué probabilidad hay de que el narcotraficante Jo sí reciba una pena justa? Los cachurecos presumen que Jo volverá. ¿Es posible que ocurra eso? Sabiendo que claramente sería un acto más de corrupción. Bueno, pena justa es algo subjetivo, ¿verdad? Entonces, depende de la perspectiva de cada persona, ¿verdad? Pero en este caso, si es declarado culpable, es muy probable que el juez va a aplicar la mayor fuerza de ley para ser un ejemplo con él. Incluso cuando Fabio Lobo fue condenado y él aceptó ser culpable, el juez dijo que por ser hijo de un presidente y abusar de ese privilegio, básicamente, le dio más años, por eso, efectivamente. Por lo mismo, para dar un ejemplo a los demás. Esto que has dicho es muy importante. El caso de Jo. Estados Unidos quiere ejemplificar a América Latina, a Asia, donde fácilmente los políticos financian sus campañas con dinero del narcotráfico. De que no lo hagan disuadir a los políticos de América Latina y el mundo, que no utilicen la herramienta del narcotráfico, que no financie sus campañas con dinero del narcotráfico, porque les perjudica a ellos el consumo de droga de sus jóvenes. Y Juan Orlando Hernández es el ejemplo más claro para enviar ese mensaje a toda América Latina. Exacto, y él forma parte de una estrategia de la DEA en los últimos años de ir atrás de los supuestos colaboradores de los narcos. Otro caso de muy alto perfil es el caso del ex ministro de Seguridad de México. Es muy similar, supuestos sobornos que recibió y fue condenado. Entonces, ellos como estrategia van atrás de sus colaboradores, no solamente las personas que están coordinando los cargamentos y todo, porque eso no es lo que se le acusa a Juan Orlando, de estar coordinando los cargamentos ni nada. No, no, no. Pero si no, según la DEA, según la estrategia de ellos, si no se hace nada en contra de esas personas que les están dando protección en esos países, entonces nunca van a lograr nada. Aunque es una guerra que no se puede ganar nunca, de todos modos. Tú me dijiste, si quiero verificarlo, que eso fue lo que me dijiste. Juan Orlando no es que el rol que tenía era de coordinar el transporte de la droga, no, nada de eso. El delito de conspiración es que él, o lo que le están demostrando es que él tenía conocimiento de lo que hacía su hermano y que sacó provecho de eso que hacía su hermano, no sé si para financiar campañas políticas, no sé para qué otros fines, y ahí se configura la conspiración del expresidente hondureño. Eso es lo que alega. Sí, y él sí sabía, sí sabía que su hermano estaba metido en el narcotráfico. Mira, muy difícil que salga avante de este delito Juan Orlando Hernández, Jeff, de conspiración. Es que estadísticamente es casi imposible, es muy, muy cuesta arriba. No es imposible, siempre existe una posibilidad, pero tiene todo en su contra. Jeff, tú que sigues la política hondureña y todos estos casos, ¿Esto concluye aquí o crees, en base a la experiencia, a la información que posees, que Estados Unidos viene con otros personajes políticos y expresidentes de Honduras? Después de este caso de Juan Orlando. Me sorprendería si no hay más políticos que con los años son implicados en el narcotráfico o imputados por alguna fiscalía de Estados Unidos. Ahí no es de anular, ahí es de reformar la Constitución, reformar lo reformado. ¿Tú crees que ocurra esto? Bueno, ya, ya me lo ha rechazado. Yo he escuchado a los dirigentes de Libre, porque en algún momento hubo información sobre esto y han negado. Lo que están haciendo es reglamentando, reglamentando la ley de la extradición. El puntito del debate en Honduras ha sido si van a ser compleja la extradición, si la van a ser dificultuosa. Ese es el puntito. Si le van a poner trabas a la extradición en ese reglamento. Ese es el debate que hay en el país. No tanto que deroguen el artículo que permite la extradición. ¿Qué crees tú? Yo no sé cuáles son sus intenciones. Creo que derogarlo o anularlo sería un autogol político. ¿Un qué autogol político? Sería políticamente no una buena decisión, ¿verdad? Que les pasara factura más tarde, ¿verdad? Sin embargo, creo que si se habla de ampliar la extradición, yo creo que eso sería bueno. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Guatemala extradita personas por muchos otros delitos que son graves. Asesinatos. No se puede extraditar a alguien, por ejemplo, quizá un migrante que ha matado a alguien en Estados Unidos y viene a Honduras, no se puede extraditar a esa persona. No se puede extraditar a un violador, a un pedófilo, que ha cometido ese crimen en Estados Unidos y ha venido aquí para refugiarse. Guatemala está extraditando a ese tipo de personas con regularidad. Entonces, seguramente existen aquí en Honduras también. Y es más mensajes, ¿por qué Estados Unidos acusa a expresidentes y no cuando están en el ejercicio del cargo? Si la defensa es muy difícil y Juan Orlando Hernández lo sabía, ¿por qué se declaró inocente? Si es culpable, ¿no le sería mejor declararse culpable para reducir su pena? Bueno, obviamente en cuanto a las acusaciones de presidente, un presidente en funciones, eso es toda una cuestión política, ¿verdad? Y también de soberanía. En este caso, ¿qué hubieran logrado acusarlo públicamente y formalmente mientras estaba en funciones? Y quizás él hubiera conspirado con su partido para, sí, deshacerse de la expedición. Y Estados Unidos pierde un aliado. Sí, o quizás sí, se hubiera huido a Nicaragua como muchos pensaban que iba a hacer y como hicieron otros, ¿verdad? Entonces, creo que en este caso no se hubiera logrado nada de sus objetivos, que su objetivo era capturarlo y llevarlo a Estados Unidos para enfrentar el juicio. Entonces, no veo ningún beneficio que hubieran logrado de eso. Juan Orlando era la pera del pastel, ¿no? ¿Me entiendes la frase? Juan Orlando, el objetivo macro de Estados Unidos era llegar a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿no? Sí, porque envía un mensaje fuerte. La misma directora de la EJA dijo el día que hicieron la conferencia de la prensa después de su expedición, envía un mensaje fuerte a los políticos que quieren conspirar con narcotraficantes en el mundo, ¿verdad? Entonces, sí, era el objetivo principal ya por varios años y más bien algunas de esas otras personas que están ahí ahora cayeron en la red que pusieron para Guadalando, más bien. Tigre Bonilla, Giovanni Fuentes, esas son personas que acusaron con la esperanza que se convertirían en más testigos para ellos. ¿Te parece raro esa aclaración de uno de los cachiros de que no fue el Tigre Bonilla el que mató a un rival del narcotráfico, sino que se confundió el gobierno, dijo el cachiro, que era otro tigre, no el Tigre Bonilla? ¿Es natural que suceda eso? ¿Es lógico que suceda eso? ¿Te pareció raro? Bueno, habiendo visto las notas que ellos toman de esas reuniones, que se llaman un proffer en inglés, no me sorprende. Sin embargo, antes de incluir esa acusación en documentos formales, públicos, para mí tenían que volver a confirmarlo con el nombre completo porque probablemente pusieron unas notas Tigre. Tigre. Y no solo es el Tigre Bonilla el que existe en Honduras, hay otros tigres. Ajá, y parece que, bueno, dicen que fue otro tigre. Si un coronel, dicen, un coronel de las Fuerzas Armadas. No sé. Bueno, hay más preguntas. A mí me interesa que el público pregunte. Así es. Buenos días, Jeff. ¿Pueden ser acusados aquellos políticos y funcionarios y exfuncionarios que de alguna manera incidieron en el ilícito de narcotráfico? Claro, claro. No hay nada que impida. No, no. Sin embargo, Estados Unidos y, bueno, la Fiscalía del Distrito Sur, por ejemplo, no van a venir a limpiar toda la política de Honduras. No van a necesariamente presentar cargos contra cada co-conspirador, aunque se puede ser nombrado en este caso u otros casos. Van a señalar a muchas personas, castigarlos moralmente, pero obviamente es Honduras que tiene que limpiar su política. Sí, sí. Ya respondió Jeff a esa pregunta, pero esa es otra, ¿verdad? Similar, es el mismo espíritu de la pregunta. Solo léelo. Así es. Señor Jeff, ¿qué piensa usted en relación a que nunca Estados Unidos captura a los compradores mayoristas de la droga en su país, pero sí hace show con la persecución de los que la llevan hacia allá? Nunca vemos publicidad sobre capturas de los compradores y distribuidores en Estados Unidos. ¿No le parece doble moral? Bueno, y ahí Jeff respondió que sí captura. Todo el tiempo. Buenos días, tengo una pregunta. Si las pruebas son tan contundentes y todo apunta a la culpabilidad de Joe, ¿por qué han retrasado tanto el juicio y la condena? Bueno, eso tiene que ver más bien debido a la representación de Guadalando y los problemas que han tenido para conseguir el, ¿cómo se llama? El, el, como permiso para poder ver algunos documentos conferenciales que pueden ser relacionados con un caso. Mira, un exalto cargo en los gobiernos de Joe, don Eramo Portillo, te pregunta o te pide una opinión sobre la situación actual del narcotráfico en Honduras. Bueno, creo que ha bajado en los últimos años y pues todas las estadísticas dicen eso y pues había llegado a un nivel muy alto, pero los narcotraficantes siempre están cambiando sus rutas según le conviene, según las personas con quien trabaja, si cae alguna persona que era su intermediario aquí en Honduras, entonces quizás buscan mandar directamente a Guatemala. Entonces, estas cosas siempre están pasando. Entonces, sin duda, y esto no es algo como que con el nuevo gobierno ha caído, es algo, una tendencia que venía ya años, que se había bajado. Y yo creo que en parte debido a las mismas extradiciones que de una manera quebraron algunas redes de tráfico, interrumpieron y pues ya no es como prácticamente todo estaba a cielo abierto por un tiempo, ¿verdad? No tenía miedo de las autoridades. Entonces, era el destino favorecido por las redes de narcotráfico y con la extradición eso cambió al menos un poco. Siempre, sin duda, hay droga ingresando al país. Siempre, sin duda, hay políticos que están metidos con los narcotraficantes a todos los niveles del gobierno y otros funcionarios y de todos los partidos políticos. Mira, lo que te quiere preguntar la gente, lo que te quiere preguntar así, directamente, la gente, es si sospechas que hay algún cargo político alto en el presente gobierno que pueda estar en el ojo de los Estados Unidos para pedirlo en extradición. Eso es lo que quiere saber la gente. Es lo que te está preguntando. No tengo sospechas de nadie como de manera inminente. Pero un variable es el exdiputado mirense O'Kelly Martínez Turcios que acaba de llegar a Estados Unidos y no sabemos... ¿Qué va a ir a decir? ¿Qué va a ir a decir? Estoy seguro que algunas personas están muy nerviosas. Es lo que sucede. Es lo que sucede. ¿Qué está diciéndole a las autoridades, a la Fiscalía Estadounidense, mi dencio O'Kelly? Igual a Arnaldo Urbina Soto, el exalcalde de Lloro. Los políticos acaban de ir, que saben muchas cosas de quiénes son los políticos confabulados con los narcotraficantes y no solamente de uno o dos partidos. de los tres más fuertes. Y mi deseo que el IE estuvo ligado al partido en el gobierno, antes a los liberales, el alcalde de Lloro, a los nacionalistas. ¿Qué están diciendo estos dos personajes que están en los Estados Unidos ahora mismo? ¿A quiénes se están delatando en este momento los Estados Unidos? Muy bien, todavía nos falta explicar, informar sobre otras cosas que ha instruido el juez Kevin Kastel al jurado en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Faltan unas gráficas. ¿Qué más instrucciones ha recibido el jurado en el caso del expresidente hondureño? Después de la pausa. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito, te regalamos la prima. Miren que después de escuchar a Jeff y de leer y releer y comprender mejor estas instrucciones que el juez Kastel le dio al jurado en el caso de Tony Hernández y que prácticamente son las mismas que le ha dado al jurado en el caso de Juan Orlando Hernández. Que les va a dar. Ah, no, que les va a dar. Ah, sí, sí, correcto. El jurado de Juan Orlando Hernández no existe todavía. Sí, 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 no existe. ¿En qué momento comienza a conformarse ese jurado, Jeff? El primer día del juicio. ¿Para cuándo está programado? Ahorita como mediados de septiembre. Mediados de septiembre, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pienso que los políticos hondureños hace una década no midieron las consecuencias que tendría para ellos tomar dinero del narcotráfico para financiar sus campañas políticas. No lo midieron. Porque hubo un momento hacia atrás que prácticamente Estados Unidos no investigaba nada de eso. pero en la medida que creció el tráfico de drogas la impunidad y que descaradamente los políticos comenzaron a utilizar el dinero del narcotráfico para financiar sus campañas políticas. Pararon las orejas muchos no midieron el asunto las consecuencias y hoy están pagando y otros están por pagar haber financiado sus campañas con dinero del narcotráfico. Muchos de los políticos en América Latina ese es el gran clavo que tienen en este momento. Muy bien pasemos a la otra diapositiva por favor Jeff Bueno entonces ese primer cargo es conspiración lo más lo más importante entonces si no convencen al jurado que es culpable de ese primer cargo entonces no procede al segundo cargo no procede ese es el primer paso del segundo cargo que es posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos primer paso probar que imputado cometió delito de narcotráfico imputado en el primer cargo de la acusación o sea que básicamente si no pueden comprobar el primer cargo cargo se cae todo caso exactamente y pasa eso con el tercero también creo que sí porque también está basado en 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 el hecho de que existió esa conspiración para el narcotráfico que que usaron armas para como avanzar o proteger la conspiración ¿verdad? Entonces el cargo acusa acusado de usar o portar metralladoras o dispositivos destructivos como sea una granada una lanza granada en relación con así como ayudar e incitar a la posesión de metralladoras o dispositivos destructivos en relación con elito de tráfico de drogas imputado en el cargo 1 ya dije paso 1 paso 2 probar que acusado usó o portó un arma de fuego delante y en relación con el delito de narcotráfico imputado en el cargo 1 o poseía un arma de fuego en cumplimiento delito de narcotráfico imputado en el cargo 1 o y esto es muy clave ayudó e instigó a otro en dicho uso a otro en dicho uso portando o posesión de arma de un arma de fuego o sea que no tiene que portar el arma el mismo y el último extracto que le di que le voy a pedir que nos lea es explica en mayor detalle eso ese principio de cómo puede ser el culpable si no ha tocado un arma si bajo el estatuto federal de ayuda e instigación cualquiera que ayude instigue aconseje ordene induzca o procure la comisión de un delito es punible como autor principal estas son otras de las instrucciones que se dieron al jurado de Tony Hernández y que se le van a leer también al jurado en el caso del expresidente de la república bajo el estatuto federal de ayuda e instigación cualquiera que ayude instigue aconseje ordene induzca o procure la comisión de un delito es punible como autor principal una persona que ayuda e incita a otra a cometer un delito es tan culpable de ese delito como si lo hubiera cometido el mismo por lo tanto si encuentra que el gobierno ha probado más allá de toda duda razonable que otra persona realmente cometió un delito del que se acusa al acusado y que el acusado ayudó e instigó a esa persona en la comisión del delito entonces se puede encontrar el acusado culpable de ese crimen obviamente nadie puede ser condenado por ayudar e incitar a los actos delictivos de otro si la otra persona no cometió ningún delito pero si encuentra que se cometió un delito entonces debe considerar si el acusado ayudó e instigó a la comisión de este delito según esta teoría para ayudar e incitar a otro a cometer un delito es necesario que el acusado se asocie deliberadamente y conscientemente de alguna manera con el delito y que intencionalmente y a sabiendas busque mediante algún acto a ayudar a que el delito tenga éxito la participación en un delito es dolosa si la acción se realiza de forma voluntaria e intencional o en caso de omisión con la intención específica de dejar de hacer algo que la ley exige que se haga es decir con un mal propósito ya sea desobedecer o hacer caso omiso de la ley la mera presencia del acusado en el lugar donde se está cometiendo un delito incluso cuando se combina con el conocimiento por parte del acusado de que se está cometiendo un delito no es suficiente para que el acusado sea culpable como ayudante y cómplice tal acusado solo deberías tal acusado solo sería culpable del delito como ayudante e instigador si además de conocer la actividad delictiva realmente tomó alguna acción con la intención de ayudar a que el delito prosperara al considerar esta teoría de la responsabilidad hágase estas preguntas ¿se asoció con la organización criminal a sabiendas y deliberadamente buscaba con sus acciones hacer que la organización criminal tuviera éxito? si hizo estas cosas entonces el acusado es un ayudante y un instigador y por lo tanto culpable del delito entonces no tiene que tocar un arma tampoco tiene que tomar o haberse un kilo de cocaína en su vida eso es lo que mucha gente no entiende entonces ese cargo de arma como que un poco raro pero él siempre andaba de seguridad andaba gente muy armada su hermano andaba muy armado según el testimonio que se hizo en el juicio de él ¿verdad? entonces muy difícil mira estas instrucciones son prácticamente para desbaratar los argumentos que yo he escuchado del presidente Hernández exactamente exactamente entonces ellos siempre van a hacer los argumentos pero luego el jurado va a escuchar eso y van a hacer sus deliberaciones basado en eso tiene que seguir las instrucciones por ley tiene que seguir las instrucciones por ley el jurado jurado no se puede salir no puede estar al margen de estas instrucciones no pueden resolver o dilucidar un caso de estos fuera de estas instrucciones tienen que ceñirse a estas instrucciones y yo lo que estoy viendo es que estas instrucciones son prácticamente para desbaratar todos los argumentos que yo he escuchado del del presidente Hernández y realmente así es porque son los mismos argumentos de todos y esos cargos de conspiración y todo se hicieron cuando se empezó a dar este gran problema de 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 tráfico de droga internacional en a cala grandísimo con las el ascenso de Pablo Escobar y toda esa esa mara ahí ¿verdad? Sí bueno interesante muy interesante Jeff que tú nos hayas recordado esta mañana todas las instrucciones que en el caso del juicio de Tony Hernández dio el juez Kevin Castell y que prácticamente serán las mismas instrucciones que recibirá el jurado va a emitir resolución o sentencia en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández las mismas instrucciones el jurado no tiene que salirse de estas instrucciones y su decisión tiene que ser ajustadas a lo que instruye el juez por eso dice Jeff que él mira cuesta arriba él mira cuesta arriba cualquier expectativa que haya sobre que el jurado declare inocente al expresidente de la república Juan Orlando Hernández vamos a la pausa estamos ya en la recta final de frente a frente hoy con el periodista freelance Jeff Ernst ha podido verificar hoy en los mensajes cuánta gente se forma criterio de estos casos por lo que él escribe y lo que él escribe redes sociales es presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima damos lectura a más de sus mensajes buen día si no existieran consumidores estadounidenses no estaríamos en esto porque no limpian a su pueblo y policías que también se dan al pase de estos otros narcos hay que ordenar a todos los pueblos parejo vamos a dar lectura ese mensaje será que estos casos son una muestra de lo que le espera Carlón y a su hermanito aplauso para los americanos sigan defendiendo su patria sabe que es lo más triste Jeff que en Honduras todas estas personas no tienen ni una tan sola acusación la impunidad continúa es triste ver el daño que hace la droga en Norteamérica Estados Unidos y Canadá espero que pague y todos los que han tocado ese dinero ensangrentado buenos días me alegra mucho que tengan a un gran periodista en el set porque el periodismo en Honduras también es corrupto una pregunta el juicio dejó todavía se puede extender más o en septiembre es la fecha límite pues sí más bien estamos esperando la resolución del juez sobre la separación de los casos porque ambos Orlando y Tigre Bonilla han solicitado la separación de su caso porque hasta ahorita serían tres imputados en un solo juicio que realmente no les favorece eso a ninguno de los tres entonces vamos a ver estamos en la espera creo que será pronto en las próximas semanas probablemente esa decisión del juez señor Renato cuando el señor Jeff respondió que si capturan estadounidenses involucrados en drogas a cada rato y mucho dijo que esas personas son bajo perfil o sea en aquel país los requisitos para ser presidente senador o representante o político se cumplen más mensajes Renato pregúntele al jefe de seguridad que si hay una gran lista de extraditables por qué no se han realizado las órdenes de captura si las leyes de Estados Unidos son tan estrictas para el narcotráfico por qué algunos otros narcos hondureños salen tan rápido fíjate que mucha gente se pregunta eso bueno una de las razones es por qué no todos van al distrito sur de Nueva York que es más duro con ellos en todo sentido incluso con las penas por ejemplo un acusado quizás va a un distrito en Florida y no le van a poner tres cargos solo uno solo el primer cargo no le van a agregar los otros cargos de armas que le agreguen muchos años entonces hay un problema realmente entre en la falta de como una línea entre todos los distritos federales que todos siguen en cuanto a esos casos entonces la mayoría es bueno sino todos que han salido rápido o en poco tiempo relativamente fueron requeridos por otros distritos como de Florida hasta distrito este de Nueva York pero el distrito sur es más duro si alguien ha salido rápido con el distrito sur de Nueva York esa persona ha dado una colaboración enorme Jeff muchos cuando cumplen la pena se quedan allá o son deportados hay personas que depende del trato verdad si hay personas que si son permitidos quedarse allá en Estados Unidos y por su protección porque no pueden volver a su país si vuelven aquí los matan hola buenos días Jeff en nuestro país para ser presidente se debe tener el visto bueno del narcotráfico es una lamentable verdad pregunta en el ambiente periodístico de Estados Unidos ¿se ha intentado entrevistar a narcos presos? si si se hace todo tiempo hay un procedimiento a veces es un poco complicado primero la persona tiene que hacer la entrevista y luego el aguacil de la cárcel que es prácticamente su propio reino la cárcel el rey de la cárcel y esa persona decide si hace correcto señor Jeff los cargos por narcotráfico en los Estados Unidos de América tienen tiempo de caducidad para no seguir siendo investigados sí de hecho el primer cargo de conspiración tiene cinco años desde el término o fin de la conspiración no desde que una persona sale o termina su participación en la conspiración o sea que si una persona salió de una conspiración en 2013 por ejemplo pero la conspiración sigue hasta 2020 todavía hoy en día podría ser requerido sin embargo entre más tiempo pase siempre va a ser menos probable y también hay casos donde se puede por ejemplo presentar una acusación bajo sello y una vez presentada bajo sello no hay como fecha de vencimiento digamos sí vamos con las últimas participaciones del público por favor Luz qué opinión le merece las pruebas que presentaron la CIA y el FBI Juan Orlando Hernández pasará con creces el daño terrible que le hizo a Honduras lo saqueó asesinó y lo desprestigió ante el mundo será condenado a dos cadenas perpetuas mínimo y con la esposa dejó qué pasará Jeff buenos días y sobre la esposa dejó Ana García qué futuro le puede esperar bueno primero pruebas del FBI y CIA no hemos visto ninguno eso que iba a decir también y pues sobre generalmente no se persigue a las parejas continuamos con más mensajes qué pasará con los políticos que se fueron a Nicaragua y ahora tienen la nacionalidad nicaragüense los capturará la DEA y los llevará a Estados Unidos la DEA a Estados Unidos no tiene ninguna actualidad en Nicaragua para hacer algo así en en bueno tú sabes qué qué dice eso de el de la prensa internacional ese mensaje ese mensaje abajo abajo buen día usted cree que con Orlando Hernández es culpable con las pruebas que han presentado es más o es más una fuerza política bueno ya ya ha respondido varias veces a esa pregunta esta mañana ayer la prensa internacional vamos a darle lectura desde el inicio buen día Renato de acuerdo al expuesto por usted y el señor Jeff en los Estados Unidos procesan a una persona con una calumnia mentira comentario o acusación sin previa verificación de esas acusaciones me hubiese gustado que usted tuviese una opinión diferente para tener un foro más rico ya que han hablado de lo que posiblemente se puede tener del juicio pero qué pasará si es declarado inocente aparte de que salga en libertad la pregunta va orientada así los Estados Unidos realizará otra acusación la prensa internacional se ha observado las acusaciones hacia personas del Congreso Nacional y el asesor presidencial presidente en funciones y otros del actual gobierno bueno la última la última voy a leer la última parte en una hacienda de Olancho se reunían los capos para pactar con el narco en el gobierno de MZ Manuel Zelaya las trazas de las narcos avionetas no eran un indicio menor era claro el pacto con el narco la paradoja y están tranquilos y quien luchó contra el narco ahora es villano Jo impulsó la ley de extradición nadie tuvo más huevos que Jo comparte nuestro televidente gracias por su son las opiniones de la gente redes sociales fue presentado por la curazao mamá y yo juntos cada momento el mejor regalo con precios insuperables por compras al crédito te regalamos la prima bueno a las 8.31 escribió un mensaje en su cuenta de twitter la expionera dama de la república esposa del expresidente Juan Orlando Hernández Ana García que dice que dice un mensaje de mi esposo Juan Orlando Hernández antes de ser llevado de Honduras él es inocente pronto volverá conoceréis la verdad y la verdad os hará libres producción tienen acceso adiós por justicia hola hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje de mi esposo Juan Orlando Hernández soy inocente he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta mi oración la de mi familia y la de mil familias que la verdad se revela y prevalece en mi caso ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la guerra que esos villanos ahora quieran ser ellos unamos nuestras voces clamemos a Dios por justicia porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos un abrazo para todos y los dejo con esta frase y conocerán la verdad y la verdad os harán libres bueno ese es el mensaje de doña Ana García de Hernández y el video de su esposo con con ese comentario Germán Magnil sin tan contundente son las pruebas en contra dejó porque han postergado tanto el juicio desde ahí se aprecia poca objetividad en el juicio del expresidente lo que buscan es un trofeo y no justicia aparentemente Germán Magnil tengo unos 20 segundos para concluir Jeff agradeciéndote tu presencia esta mañana en Frente a Frente Bueno Don Renato muchas gracias por su invitación y la oportunidad de estar aquí para hablar con el pueblo catracho y creo que va a la redundancia que lo que presentamos hoy son las instrucciones que se ha jurado que se le dio al jurado de Tony Hernández esto no es mi opinión o algo así es simplemente una presentación de cómo funciona la ley en Estados Unidos muchas gracias Jeff Ernst a todos buenos días en cualquier parte de la república y fuera de ella